El tabaco es la principal causa de enfermedad y muerte que podemos evitar, y no solo afecta a quienes fuman, también a las personas a su alrededor. Por eso, es esencial aumentar los espacios libres del humo de cigarrillo o vaporizadores. Muchos países han avanzado en esta materia, prohibiendo fumar en lugares abiertos de uso público, como plazas y parques. ¿Qué beneficios tiene aumentar los espacios libres de humo? Contribuye a desnormalizar el acto de fumar, retardar el inicio del consumo en adolescentes, entre otros múltiples beneficios sociales y económicos. ¿Cómo podemos generar nuevos espacios libres de humo? A través de ordenanzas municipales, que comienzan a trabajarse cuando existen autoridades o representantes de la comunidad comprometidos con el tema. Y el segundo paso es fomentar la participación de la comunidad, para que la nueva ordenanza incorpore la opinión de los habitantes de la comuna. Juntos, podemos aumentar los espacios públicos libres del humo del tabaco.